Bueno amigos, estamos con Sergio, con el campeón Muy buenas, papá Gracias, gracias por la invitación No, no hay por qué Es un laboratorio espectacular De verdad, lo que hay acá atrás, tremendo Ya lo que se crea acá es una burbuja Estamos dentro de una burbuja que es maravillosa Muy bien ¿Cómo estás? Fantásticamente bien Nunca te escuché decir, estoy mal Ah, pero es que estoy muy bien, yo soy un tipo tan afortunado Tan afortunado, la vida me sonríe Yo le sonrío mucho a la vida, encaro mucho Y esto, acá dice resistencia Esto de resistencia, viste, lo llevo adelante siempre Porque es una lucha constante para no aflojar la vida No es más, para mí no es otra cosa que eso Tratar de no aflojar para que no te tumbe Aunque a veces te tumba Pero así, todo, habiéndote caído Hay que saber capitalizar Es saber que te tuviste que arrodillar Saber que te dolió, saber que te golpeó Te golpea la vida, te golpea la gente Te golpea las críticas Por todos lados Viste que decimos, vivimos en un mundo con gente que es buena O mala, no sabemos Bueno, el mundo Tengo un amigo Se puede putear un poquito Lo que quiera Tengo un amigo Uno de mis mejores amigos El chico tenía 21 años Dani Me dijo un día Sergio, el problema es que vivimos en un... O sea, en el mundo en el que vivimos Estamos rodeados de hijos de puta Y digo Y tenía 21 años cuando dijo eso Digo, ¿cuánta sabiduría? ¿Cuánta sabiduría? 21 años Sí ¿Cuánta sabiduría tenés en tu cabeza Para darte cuenta de eso? Ahora Después, claro Empezaba a prestar atención Y sí Hay muy pocas Madres Teresas Muy pocos Gandhi ¿Viste? Hay muy poquitos Muy poquitos Por lo general El ser humano tiene esa tendencia A ser un poquito desconfiado Un poquito más complicado Un poquito más áspero Un poquito más duro La tradición La mentira Y esas mierdas Están en la orden del día Y a mí me pasa Que yo No soy confiado Más boludo Me pasa que Claro, la cago siempre Perdón, no te dejo hablar No, no, no Acá está A ver A mí me escuchan todos los días Sí, pero está bien Bueno, escuchaste Te estuve escuchando bastante Y digo Hostia, este loco Bien, eh Tenés Tenés muchos golpes Tenés golpes Y eso está bueno O sea, uno dice Uy, che ¿Por qué siempre a mí Agradecer? Agradecer tener golpes Por lo menos pasan Por lo menos pasan cosas en tu vida Dicen ¿Por qué me pasan estas cosas? Peor es que no pase nada Si pasan cosas Significa que estás activo Que estás haciendo algo Que estás queriendo dar pasos Hacia adelante Si pasan cosas Aunque sean malas Uno nunca es la misma persona Antes que después De esa cosa que te pasó O sea, un golpe, un tortazo Una metida de cuernos Una icardeada Cualquier cosa que te pase De verdad Yo les voy a Quiero arrancar contándoles Que después de la velada Yo ya había entrenado con Sergio Que yo te lo dije a vos En un audio Y a muchos Desgraciadamente les pasa a muchos A mí me ha pasado De que vos tengas una persona Que idolatres y se te cae ¿Viste? O sea, vos decís No es lo que esperaba Y cuando fue la preparación Para la velada Sergio no tenía ninguna obligación De recibirme en Madrid Ni de entrenar conmigo Ni de nada Porque aparte yo estaba En pleno proceso De aprendizaje Sigo en un proceso De aprendizaje Y vino Sergio Que campeón del mundo Campeón argentino Unificado título Bueno, todo lo que ya Todos sabemos Y vos me trataste igual Y después de eso Que era lo que hablábamos Con Javi Con Javi Gallego Prada Amigos Ya todos lo conocen Le mandamos un abrazo Muy grande a Javi Que dijimos Y fue una masterclass De boxeo Lo que hablamos Y lo que hicimos Y todo Y después Pasó lo que pasó En la velada Que yo perdí Y esa fue una de las cosas Que más me quedaron De lo que vos me mandaste En un audio Vos me dijiste Uno aprende de las derrotas De las victorias No aprenden O aprenden muy poco Sí Muy difícil aprender Y es algo que me quedó grabado Y hoy justo antes de Porque nosotros llegamos Ya estábamos hablando Porque por suerte Sergio es un tipo muy grande Entonces hablábamos De lo jodida que es la gente De que cuando te subís Y perdés Es una cosa Y el que no se sube Obviamente no tiene los huevos Para subirse O para hacer lo que Lo que conlleva La gente te mata Y encima La putada La putada de esto No es que no tiene huevos Para subirse a un ring A pelear Porque yo entiendo Que es muy difícil Entiendo que es muy duro Entiendo que La exposición Esa de poder perder Correr peligro De perder Delante de todo un público Que puede ser Misiones de personas Que te pueden estar mirando Entiendo que eso es duro Pero te critica El tipo que Nunca supe lo que es correr Ni la cortina Viste Decir Pará Flaco Claro Yo tengo ¿Sabes la cantidad de kilómetros Que corro yo En montaña Cuesta arriba Cuesta abajo Que corrí Para entrenar O la cantidad de peso Que levanto yo La cantidad de esfuerzo Que hago Los días de trabajo En que llego a mi casa Quiero entrar Y no puedo subir Tengo una escalera Ocho escalones Ocho y ocho Dieciséis escalones Y no puedo subir No puedo subir Me siento Me siento En la escalera abajo Y le digo a Mecheca Le digo a Mecheca Era un poquito Por lo menos No Pero te critica El triste que tiene La buzarda acá La cerveza acá Que no tiene nada malo Tomar una cerveza Y tener panza Pero no seas hijo de puta Claro Claro No seas hijo de puta Flaco Perdón que putee Perdón que putee No, no Es que está bien No, no Aparte Acá nadie te va a decir Nada por putear Pero Pero a mí fue algo Que eso fue algo Que yo me indigné mucho Al principio Y después Digo Vi todo lo que me tocó vivir Vi todo lo que Pude lograr Vi todo lo que Lo que vino después Y el resultado fue anecdótico Más allá de que yo no soy boxeador O sea Claro Hoy sigo boxeando Porque me gusta Estoy con Carlos Con Carlos Pañagua Con Carlos Pañagua Que es un crack Que le mandamos un abrazo muy grande Y Yo digo Antes de lo que fue la vela De lo que De lo que mierda sea Es como decir Solamente vos sabés En los infiernos que pasás Para subirte ahí Pues Nunca en mi vida Mirá que yo me sentí solo en mi vida Ahí arriba No hay sitio Donde te sentas más En soledad ¿No? No, no Ahí arriba era Sí, sí Y está bueno Está bueno porque vos no sos el mismo tipo Vos bajaste del ring Da igual el resultado Da igual No sos la misma persona El blindaje que te provoca Que te produce El blindaje Esta cosa acá adentro Antes Te temblaba Sentías No mariposas Por si Hay la cosa acá adentro Aleteando Y decís La puta Viste Y una vez que subís Y te bajaste Decís ¿Cuánto tardaste en darte cuenta De decir La puta Lo que hice El tránsito Lo que costó la preparación Porque te rompo Yo fui testigo Yo fui testigo De lo que se esfuerza Jerónimo Impresionante El esfuerzo Como un nivel profesional Como cualquier profesional Que quiere ser campeón del mundo El esfuerzo tuyo fue ese ¿Cuánto tardaste en darte cuenta En darte cuenta De decir La puta madre Que bueno que estuvo Que bueno lo que hice ¿Te diste cuenta? O sea ¿Lograste darte cuenta? ¿Sabes cuándo? Después de una semana Ah bueno Muy rápido Menos mal Y hoy todavía Me sigo asombrando de cosas Pero Mirá Cuando terminó la pelea Estaban mis amigos ahí Mi familia no pudo Y cuando salgo Se ve Hay una imagen Donde yo estoy con Martín Con Coscu Nos abrazamos ¿Viste? Y yo le digo Disculpa Disculpa Porque Sentía que estaba defraudando Ya no me importaba Lo que me puteen Lo que me digan Yo decía De verdad De mis amigos O sea Perdí Y encima Siendo argentino Viste como que Te cargaban la de que Vos tenés que representar Al país Que a ver Yo siento que represento A mi país No por ganar deportivamente Sino por ponerlo En un lugar de decir Hay un argentino acá Y es el evento más visto De la historia De Twitch Entonces vos decís En eso representar A tu país Y te toca perder Agarro y Me voy al vestuario Me siento Y viene Martín Y me dice Escucha Hablale a tu vieja Entonces le digo Espectacular No quiero No quiero mirar el celular Entonces me dice ¿Por qué no quieres mirar el celular? En este momento Yo soy el tipo más odiado Del mundo No me digas En serio sentía Yo sentía eso Entonces me dice No te estás dando cuenta Me dice Te sorprendería Poné Es más Me dice Porque yo ya me estuve viendo Me dice Yo estuve viendo las cosas Mirá las redes Mirá lo que se dice Seguía bloqueado Entonces me dice Bueno viene mi entrenador Viene Javi Me dice Habla con tu familia Porque me están diciendo Que te están escribiendo Y que vos Están preocupados Bueno Entonces te escribo A mi mamá A mi papá Todo bien Ahí está el audio de mi viejo Que estaba recariente Estaba ido Cuestión que Que nada La gente salió a bancar La verdad que Fue impresionante Y qué sé yo No No me Me sentí mal Pero ya era como otra cosa Viste Y la gente se dio cuenta Que a ver El tema no fue Que perdí Fue como perdí Si hubiera corrido Si me hubieran tirado En el primero Y yo no hubiera demostrado Que tenía Por lo menos para enfrentar No para ganar O lo que mierda sea Fue bueno Se deja todo Después lo que pase Bueno Anecdótico Igualmente yo valoro Mucho más que el combate Valoro lo otro Valoro lo Día a día ¿Cuánto tiempo te pasa? Tres meses y medio NASA bajá Tres meses y medio Entrenando 16 16 semanas 15 semanas 16 Una locura Papá O sea Aguantar y estar Y estuviste todos los días En el máximo de tu nivel O sea En el máximo de fuerza Y de esfuerzo No No Eso tiene valor Ahí está Pobre del que no lo ve Pobre del que no lo ve No es por tirarte flores Y nada Porque No Yo sé lo que es Tengo 28 años Y sé lo que es Entrenar Entrenar Y entrenar Y entrenar Y decir Bueno Ponete el 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 Que son Tres meses y medio No No es una locura O sea Te mata Es mucho Más allá de ser mucho Es brutal No digo que Ni que está mal Ni que está bien Ni nada Simplemente O sea El tiempo Digo El tiempo De preparación Es A lo que voy Es el tiempo De implicación Que vos pusiste Tu corazón Hay La pasión Tuviste como Yo te digo Yo Profesionales Kiko Martínez Que conozco Kiko Que ansiado Que lo admire Muchísimo Kiko Martínez Ahora va a pelear Por el mundial En breve Viste la pelea Justo cuando estaba Cerca de la balada Fue la pelea Que tuvo con el francés Era el que le pegó Los cabezazos Ajá Un inglés Un inglés One One Kiko Yo a Kiko Lo vi entrenar Y a mí Por ejemplo No me gusta ser Profesor de boxeo Diario De tener alumnos Todos los días Porque son Nos pagos Y joder O sea Claro Los pibes Van a competir Y se creen Que es entrenar Dos veces por semana Haciendo tranquilo Las cosas Y vos estuviste En el nivel de Kiko Digamos De implicación De profesionalismo Impresionante A mí me dio Yo cuando te vi Me acuerdo que hablaba Con mi chica Le decía No curioso Lo tomo en serio De verdad O sea Te lo tomaste en serio Como un profesional Quieres ser campeón del mundo O sea Como cuando tenés El objetivo Porque el plazo fue largo Tres meses y medio No cualquiera aguanta Tres meses y medio Yo no sabía Mira cuando hablábamos Yo jugué al fútbol Mucho tiempo Viste Y Yo cuando me imaginé El entrenamiento Digo Vamos a jugar fútbol Entonces vos Ibas tres o cuatro veces Por semana Hacías el trabajo físico Hacías juego de fútbol Te preparabas para el fin Le jugabas el fin de semana Entonces yo Llego el físico Te da Cuando Te agarraban la tuerca Me da rosquita más Me da rosquita más Me da rosquita más Me da rosquita más En algún momento Donde Por ejemplo Mi preparador físico Tenía que hablar con Javier Para decirle ¿Cómo estás? Porque Llegaba a la tarde Y me agarraba Y me decía Bueno, hoy no te voy a ajustar Porque sé que Javi hizo esto Y porque Bueno Y yo tenía dolor Las muñecas Las tenía destruidas La costilla Cuando me la rompieron Me tuve que tomar Diez días de descanso Y vos decís El reducido Es ¡Durísimo! 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 Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi?